ahora vamos a proceder a modificarlo antes de modificar esto vamos a mirar algo que no habíamos visto sobre esta armadura de las dosas esta cual es bueno esta es la parrilla todos estos puntos son la parrilla general de nuestra losa de cimentación podemos seleccionarla colocando el cursor acá en el centro la seleccionamos y noten que tenemos dos parrillas una arriba otra abajo voy a eliminarlo para que vean cuáles son esas que se eliminaron las que vamos a modificar supongamos que necesitamos nada más una parrilla por así decirlo y que sea la inferior así que vamos a eliminar la dirección principal superior y la dirección secundaria superior y nos quedamos únicamente con la inferior o viceversa podemos dejarla superior y eliminar la inferior que aquí estarían sus controladores y cada una de ese tipo de barras tiene sus propios controladores tiene su propio tipo de barras podemos utilizar la que queramos muy bien ahora para modificar este refuerzo que fue el que acabamos de crear vamos a ir por acá arriba y voy a decirle de espacio adicional bueno ya lo había modificado voy a colocarlo en cero que aparecería acá voy a decirle de desfase adicional 20 milímetros para que quede por debajo y este gancho de acá cómo puedo solucionarlo ese gancho depende de la familia de la barra así que vamos a ver qué tipo de familia se utilizó se utilizó la familia número 13 así que vamos a ir a navegador de proyectos voy a ir a mi panel de familias y voy a buscar aquí en armadura estructural barra de armadura voy a colocarle el número 13 voy a dar doble clic y en longitudes de gancho bueno tengo que crear una nueva familia porque porque voy a modificar este valor voy a colocarle de 20 centímetros quiero que pase a 40 centímetros acepto acepto pero el problema es que también se van a estirar estos que tengo yo acá porque pertenecen a la misma familia y a lo mejor un montón de barras que pertenecen a la misma familia van a van a tener el mismo problema así que si quieren modificarlo les recomiendo qué creen una nueva familia si quieren llevar este gancho no hasta acá sino hasta esta parte tenemos que ir nuevamente a nuestra planta baja voy a buscar bueno aquí no puedo verlo voy a evitar camino directamente desde acá y vamos a irnos a nuestra planta baja voy a indicar que quiero que esté en esta parte un poco más hacia la izquierda y aceptamos cerrar por acá y este sería el resultado que obtenemos voy a ir nuevamente a mi armadura mi barra de armadura voy a modificar la número 13 voy a crear un nuevo tipo voy a dejar este nombre no me interesa en este momento cómo se llame colocarle 50 centímetros y aceptar y aceptar no pasó nada porque no hemos colocado todavía esa familia acá 13 2 que fue la que cree para obtener este empalme vamos a nuestra vista en tres dimensiones ahora de subir por acá nuestra armadura de muro estructural y vamos a ver nuestra vista de estructura alámbrica seleccionamos lo que acabamos de crear gráficos y activamos el sólido y el ver sin tapar está realista y este sería el resultado que obtenemos espero hayan aprendido y hayan entendido todo acerca de la armadura de las dosas o suelos en red y ya para terminar el capítulo de armaduras estructurales vamos a hacer el despiece o la armadura de las dosas o suelos así que vamos a ir a nuestra vista vamos a empezar con el con el suelo de la planta baja vamos a dar clic en planta baja y llegamos acá acá se está presentando cierto error y es que estamos viendo los ganchos de nuestra vamos a ver armadura de muro estructural estamos viendo estos ganchos estos así que vamos a solucionarlos simplemente no quiero verlos quiero esconderlos así que vamos a ir al rango de vista ¿por qué los estamos viendo? porque estamos indicándole a Revit que quiero ver quiero tener en mi parte inferior de la planta el nivel de cimentación y quiero tener como nivel inferior también el nivel de cimentación así que vamos a cambiarlo vamos a decirle planta baja planta baja aquí también si le damos aceptar va a desaparecer va a desaparecer eso pero también van a desaparecer las vigas y no queremos que desaparezcan y también van a desaparecer las zapatas o bueno lo mejor si queremos que desaparezcan porque igual ya lo que son las zapatas y lo que son las vigas de cimentación las tenemos en nuestro plano de cimentación así que vamos a hacerlas desaparecer ya sabemos qué hacer voy a decir propiedades rango de vista planta baja planta baja aceptar y ya desaparecen ahora solamente tenemos las columnas y la losa que es lo que me importa y este muro por acá vamos a seleccionar la losa y en la losa vamos a decirle hay varias formas de crear su armazón estructural o su refuerzo vamos a hacerlo por refuerzo de área que es el más sencillo y el más simple damos un clic y simplemente podemos crearlo de dos formas una es con un rectángulo de esta forma y la otra es control Z con seleccionar líneas por acá por acá otro por acá y otro por acá le voy a indicar qué tipo de barra quiero utilizar de 13 M 10 M 19 M las que creamos vamos a colocar la número 3 por ejemplo el espaciado máximo entre el principal yo voy a decirle que sean de 200 milímetros o sea 20 centímetros y entre secciones también vamos a decirle que sean 20 vamos a trabajar todo en 20 vamos a trabajar todas las barras también número 3 y esta parte de aquí también vamos a modificarla el espaciado principal de la parte inferior voy a decir número 3 también aquí 200 milímetros y aceptamos aquí tenemos un problema y es que nos está indicando que nuestro boceto no se está uniendo voy a darle continuar bueno también puedo decirle que me muestre en este caso estoy viendo el error pero qué pasaría si yo tengo o estoy en esta parte le doy a aceptar no veo dónde está el error así que le puedo decir mostrar cierro y Revit va a indicarme en qué parte del boceto está el error y el error es esta pequeña diferencia voy a presionar TR para unir esas dos líneas aceptamos y tengo otro error vamos a ver por acá TR vamos a revisar está perfecto y acá también aceptamos y ya está el refuerzo de área se ha creado totalmente fuera de su anfitrión tenemos que tener algún problema en este momento no lo estoy viendo vamos a ir a nuestra vista en tres dimensiones y este sería el resultado de nuestra malla vamos a ir a nuestra vista en planta baja nuevamente muy bien este es el resultado que obtenemos vamos a tratar de visualizarlo en nuestra vista en planta baja aunque de igual manera no lo voy a poder ver ya que va a estar dentro de la loza voy a decir propiedades vamos nuevamente al rango de vista voy a colocar aquí por ejemplo menos punto uno y en el la profundidad de vista también menos punto uno aceptamos y ahora sí podemos ver tanto la anotación como el despiece que hemos generado muy bien esta es una forma de crearla vamos a la planta alta y vamos a crearla acá también muy bien vamos a seleccionar nuestra loza antes de eso voy a seleccionar este vínculo voy a esconderlo recuerden si ustedes quieren pueden eliminarlo y voy a tomar esta loza de acá voy a modificarlo un momento ya que se está saliendo un poco del eje se está volando y no es precisamente lo que necesite por acá creo que está todo bien acá por parecer también está un poco volada así que voy a aceptar decirle que sí y ya está muy bien voy a cerrar por acá vamos a seleccionar nuestra loza y vamos a utilizar la segunda herramienta que es la de área de mayazo estructural el proceso de creación es muy similar al anterior pero el resultado es muy diferente vamos a crear el rectángulo y noten que aquí se empieza a generar ciertas líneas de previsualización de algo que vamos a obtener ya les voy a explicar en qué consiste aceptar por acá estas líneas que empezamos a ver aquí son básicamente diferentes parrillas o mallas qué es lo que va a hacer en la primera opción de creación generó una sola malla para toda la losa aquí va a colocar conjuntos de mallos superpuestos o traslapados este sería el traslapo entre la una y la otra por ejemplo voy a escribir esta es la longitud del empalme que está en 20 centímetros yo quiero que sea por ejemplo 30 centímetros o 300 milímetros y noten que va a variar y se va a hacer más grande ese empalme tenemos los tipos de lámina de mallazo que vienen por defecto con Revit y damos ahora aceptar ahora colocamos nuestro cursor y estos son los resultados esta malla noten que se traslapa con buscarla de acá con esta de acá ahora voy a dar doble clic no sé si no se dieron cuenta de algo o sea editar boceto y recuerden que aquí tenemos un vacío que es para las escaleras no hicimos absolutamente nada con él ¿por qué? porque no es necesario Revit reconoce esos vacíos y no va a crear ningún tipo de refuerzo en ellos vamos a dejar esto de esta forma la de la última la voy a dejar que la hagan ustedes es el mismo proceso así que no voy a gastar tiempo en él vamos ahora a la planta baja y vamos a aprender una última herramienta que va a ser la del refuerzo por camino que va a ser para empalmar el refuerzo de la losa con el refuerzo de nuestro muro estructural así que vamos a dar clic y puedo indicar elegir línea puedo elegir toda esta línea con cierto error y es que aquí va a generar el empalme hacia el lado equivocado así que voy a indicarle que sea hasta acá y no quiero que el empalme esté en toda la esquina sino que quiero que esté ay perdón creo dos líneas a la vez nuevamente perdón voy a dar escape vean sino que quiero que esté más o menos por acá tengo la el diámetro el diámetro no perdón la longitud de la barra principal que son dos metros que es este de aquí quiero que sea por ejemplo un metro ah perdón esos son diez centímetros un metro y qué tipo de barra voy a utilizar voy a mantenerla en 13M no me interesa en este momento cuál utilice y voy a darle aceptar vamos ahora al corte que hicimos de nuestra viga para ver y este es el resultado que obtenemos no se pueden dar cuenta de nuestra no se puede hacer no se pueden dar cuenta no se puede hacerlo Gracias por ver el video.